Vamos a cantar una canción muy especial para vos Agárrala, pégala, tócala, tócala, bailar, que la rocha se copa Tócala, agárrala, que le cabe toda A tu bola le falta crema A tu bola la mamadera Que nos vienes la mamada Hace mucho calor El calor, lo veo El calor, que me gozó Que le bajen las manos como yo A tu bola le falta Que le bajen las manos como yo Que le bajen las manos de todos arriba A tu bola que se sabe la rica Por mancha y careta le vamos a dar La gira pensando como Fuitaxi Coltado con el mambo en el momento así La gira con la gana y el fiesta Que le corte la solución A tu bola de la reza No se juega con el juego No te tocas Que le diga no se tocas Te vas a arrepentir Cuando estén con el otro ¿Como me gusta la noche? ¿Como me gusta la noche? Y como me gusta la noche 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 Así lo vuelan toda la turbinada Señor Tontos, areniguisé ¡Suscríbete al canal!